¿Qué tal amigos de YouTube? La espera ha terminado y ya podemos descargar iOS 8 en nuestro iPhone, iPad o iPod Touch. Sin embargo, esta actualización solo está disponible para los iPhone a partir del 4S, los iPad a partir de la segunda versión y los iPod Touch de quinta generación. Si nuestro dispositivo cumple con estos requisitos y además tiene un espacio libre de al menos 5.8 GB para actualizar a iOS 8, vamos a Ajustes, General, Actualización de Software, pulsamos Descargar e Instalar. Aceptamos los términos y condiciones y solo nos queda esperar a que empiece la descarga. Debido a que muchos usuarios están descargando esta actualización de software, esto puede demorar un poco. Solo tenga el Wi-Fi activado para que empiece la descarga apenas esté disponible. Luego de unos minutos, la descarga empieza a realizarse. Una vez terminada la descarga, pulsamos Instalar ahora. Aceptamos los términos y condiciones y luego de un instante nos aparecerá la pantalla de Bienvenida. Pulsamos Empezar y nos aparecerá la pantalla de Inicio de iOS 8. Como podemos apreciar, esta es muy similar a la de su versión precedente. Sin embargo, ahora incluye la aplicación Salud y muchas otras funciones que veremos en otros videos. Gracias. 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 Gracias.